Somos Club GEM, un editorial independiente de la ciudad de La Plata. Y estamos locos de pasión por los libros. Porque abrir un libro es como entrar al club de nuestros amores. Para el 2015 tenemos un equipo ganador. Dos colecciones. 17 títulos. 17 autores. 3.000 ejemplares. Miles de lectores. Todo es posible si lo hacemos juntos. Para eso entrenamos todos los días. Para los autores. Para los lectores. Porque el lector completa el suceso literario. Te invitamos a ser parte de nuestro club de lectores. Aquellos que se asocien al club serán recompensados con increíbles beneficios. Novedades editoriales a precios de preventa. Ejemplares firmados por el autor. Participación en los agradecimientos del libro. El libro crea al lector. El lector construye al libro. Bienvenidos al Club Gem de Lectores. Pasión por la lectura.